El Ministerio de Educación presenta Crónica Pasajes de nuestra historia En 1825 Bolivia se presentó al mundo como nación moderna con cinco provincias. El país nació a la vida republicana con una superficie de 2.363.769 kilómetros cuadrados que a partir del año 1860 comenzó a sufrir pérdidas territoriales. Con Perú, después de numerosas tratativas para alcanzar un acuerdo de límites, ambos países apelaron al arbitraje de Argentina. El audo arbitral, movido por interés de rivalidad con el Brasil, terminó fallando en favor del Perú. Con Paraguay Del territorio del Chaco Boreal, que abarca unos 598.000 kilómetros cuadrados, Bolivia reclamaba hasta 1930 casi la totalidad. Se estima que unos 234.000 kilómetros cuadrados de extensión fueron perdidos por Bolivia tras la guerra del Chaco en el Paraguay. Con Chile, en el año 1879, Bolivia perdió el litoral de Atacama en la guerra del Pacífico. Mucho antes, el presidente boliviano, Mariano Melgarejo, literalmente obsequió al Brasil más de 100.000 kilómetros cuadrados. Y en el año 1903, el territorio del Acre se perdió en la guerra homónima. Crónica Pasajes de nuestra historia